Punto por punto. Pues me da mucho gusto estar en esta mañana con Miguel Lucia Espejo, el dirigente estatal del partido Morena, aquí precisamente en el Estado. Miguel. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Hoy Miguel, bueno, pues preguntar cómo va el proceso de fortalecimiento de la estructura que ha venido haciendo Morena desde hace varios meses, la conformación de los comités municipales, qué avance lleva, qué visto bueno tiene su líder moral, su líder formal Andrés Manuel López Obrador acerca del trabajo que se viene realizando en Morena. Bueno, primero quiero agradecer a todo el auditorio, a todos los que participan en Morena por el trabajo que están realizando. Es muy satisfactorio lo que hemos logrado desde el año pasado hasta estas fechas. Estamos a punto de terminar con la totalidad de la estructura que ordenó el licenciado Andrés Manuel y a nombre de él mandarles un abrazo, un abrazo fuerte y sincero para todos ustedes que estamos trabajando. Hay que recordar que lo dice Andrés Manuel, somos más pueblo que partido. ¿900 comités aproximadamente? Son 907 secciones, pero nosotros tenemos ya alrededor de 2.000 comités seccionales. Esto quiere decir que en algunos lugares llevamos al doble, al triple la estructura electoral. Ese trabajo concluye prácticamente con Cuernavaca. ¿Cómo va Cuernavaca? Porque en el plano electoral, desde luego que Cuernavaca aporta la mayor parte de los votos, va a ser determinante en esta próxima elección 2018, tanto para la presidencia de la República como para la gubernatura, tener una maquinaria muy aceitada en la zona metropolitana, en la capital de la ciudad. Bueno, deja decirte que estamos muy contentos. Día a día se van abriendo más las posibilidades. Se va recibiendo a mucha gente nueva, a muchos ciudadanos. La invitación está abierta, como bien lo sabemos en Morena, para todos los militantes y no militantes de cualquier fuerza política, a los ciudadanos, la sociedad civil organizada. Son bien recibidos en Morena porque todos los que vengan vienen con la intención de trabajar para generar este cambio verdadero que necesitamos. Entonces, Cuernavaca no es la excepción. Hemos trabajado muy fuerte aquí. Estamos muy contentos porque cada día se acerca más y más gente con ganas de cambiar Morelos y cambiar el municipio. Miguel, Lucia, en el plano de la contienda 2017 en el Estado de México, viene la contienda 2018 en Morelos y en otras entidades de la República, para la presidencia de la República, ¿quién va a ganar finalmente esta disputa? Que desde hace tiempo la estamos viendo en Morelos, la estamos viendo en el Estado de México, en algunas otras entidades donde militantes del PRD están yendo a Morena, algunos de Morena al PRD, del PRI al PRD. En fin, hay un proceso que nosotros decimos que no hay que asustarnos porque es un proceso normal previo a las elecciones, ya en el proceso electoral en donde grupos, estructuras van cambiando de partido, van cambiando de color. Bueno, definitivamente en Morena no ha habido salida de capitales políticos, sin embargo, deja hay que decirlos que tenemos una metodología de trabajo. Nosotros nos regimos por el trabajo y el trabajo honesto. Quienes no cumplen con este trabajo honesto o simplemente en algún momento llegaron con la intención de generar algún tipo de vieja política y querer adueñarse de espacios, sin trabajo, quererse adueñar de representaciones, sin ser realmente representativos, pues bueno, ahora están inmigrando a otras fuerzas, porque en Morena se viene a cambiar y a transformar México, transformar Morelos, en este caso en el Estado de México particularmente, hay que decirlo, somos la fuerza que lleva mayor empuje para ganar la elección. Miguel, ¿qué podrías decirle a la audiencia que nos está viendo en esta ocasión, en punto por punto, acerca de todos estos personajes, por ejemplo, de muchos, no me refiero a alguien en particular, pero muchos que están dejando el PRI, están dejando PRD, están dejando otros partidos y se están yendo a Morena precisamente porque están viendo el crecimiento y lo vemos en las encuestas, en todas las encuestas, como partido viene creciendo y ante la oportunidad y la cada vez más grande probabilidad de que López Obrador gane la presidencia de la República en 2018, ¿no se trata de un tema de oportunismo político de muchos que se vienen a Morena para ver qué agarran? Bueno, definitivamente el que venga con esas intenciones, les podemos decir a todos los ciudadanos que estén tranquilos, aquel actor político que venga con intenciones únicamente de apoderarse de un espacio, en Morena las cosas no funcionan así. En Morena queremos recibir a todos los ciudadanos, a todos, tengan su militancia o no, que quieran participar y trabajar. Las representaciones las decide la gente, en Morena no damos candidaturas, no invitamos a nadie a sumarse a cambio de que sea candidato para uno u otro cargo de elección popular y déjame decírtelo con toda responsabilidad, es momento de ponerse a trabajar, no de hablar de candidaturas. Entonces, el trabajo que representa evitar los fraudes electorales, evitar que compren la dignidad de la gente, evitar que esta corrupción prevalezca en los procesos y que definitivamente llegue un gobierno honesto. Y entonces queremos invitar a los ciudadanos a participar de este gobierno, que cuando Morena sea el que ocupe ese espacio, estará integrado definitivamente en mayor número por ciudadanos responsables, con buena reputación, honestidad, que sacaremos adelante tanto el Estado como el país. Miguel, hablando precisamente de mexicanos trabajadores, de ciudadanos responsables, tenemos muchos que viven en el extranjero, que viven particularmente en Estados Unidos, que en las últimas semanas se han visto atemorizados, están con el acecho de estas nuevas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una práctica xenofóbica en contra de los migrantes. ¿Cómo puede Morena, y sabemos que pronto López Obrador va a hacer una gira por Estados Unidos, pero cómo puede Morena entrar en defensa de los derechos de los migrantes? Bueno, primero lo que quiero hacer a través de este medio, Javier, si me lo permites, es invitar a todos los que nos están viendo, los que nos escuchan, a que se pongan en contacto con Morena, para identificar a todos sus familiares, sus amigos, vecinos, compadres, a toda la gente que conozcan del otro lado de la frontera, para poderlos ayudar, para conocerlos directamente, saber en dónde se encuentran, y qué es lo que día a día están pasando con este nuevo problema del señor de las trompadas. Sin embargo, como bien lo has dicho, va el licenciado Andrés Manuel a darles todo el apoyo, estén seguros, no están solos, todos nosotros estamos con ustedes, no los vamos a dejar, y estamos en comunicación para poder conocer específicamente la situación que les aqueja y poderlos apoyar. Hemos hablado con el licenciado Andrés Manuel, él habla de un ejército de abogados que puedan también apoyar en temas de migración principalmente. La gira que va a realizar López Obrador por Estados Unidos, de cuándo, cuándo va a ser, porque quizás sería muy interesante que las personas que nos ven en el Estado de Moreno, que tienen un familiar en Estados Unidos, que se encuentran en estas condiciones de migrante, pudiera contactarse allá con Andrés Manuel y poder buscar esta protección que está buscando hacer Andrés Manuel López Obrador a través de Morena en Estados Unidos a los migrantes mexicanos. ¿De cuándo, cuándo va a ser? ¿Quién lo acompaña? ¿En dónde se va a reunir? Bueno, va a visitar las principales ciudades de Estados Unidos. Esto empieza la semana siguiente y terminará hasta el mes de junio. Obviamente iremos dando a conocer cada ciudad brevemente para generar una convocatoria amplia a todos los ciudadanos, no sólo morelenses, a todos los mexicanos, sin importar de cuál sea la procedencia o de qué estado hayan sido, para que puedan escuchar al licenciado Andrés Manuel, para que podamos intercambiar realmente el punto de vista de lo que está sucediendo y realmente ellos se den cuenta que no están solos, que Morena y el licenciado Andrés Manuel estamos con todos para ayudarlos y para poder mejorar su calidad de vida ante estas circunstancias tan lamentables. Bueno, de entrada entonces podrían ponerse en contacto con Morena, el Comité Ejecutivo Estatal y podrían ustedes servir como enlace con los familiares de los migrantes en Estados Unidos. Claro que sí, les dejo mi número directo para este tipo de situaciones, es el 777-328-4184. Bueno, Miguel Lucia Espejo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos. Para concluir, me gustaría un mensaje final para los televidentes que nos ven en esta ocasión. Comentarles que sabemos cómo nos sentimos todos los morelenses, todos los mexicanos, ante estos gobiernos que, bueno, su principal característica ha sido la corrupción. Sólo juntos podemos cambiar las cosas. Reciban una invitación para sumarse a esta unidad. El día 6 de mayo estaremos llevando una gran asamblea de unidad en el Zócalo de Cuernavaca en punto de las 5 de la tarde con la presencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador y todos, morenos, no morenos, ciudadanos, ciudadanos de la sociedad civil, organizada, exmilitantes de otros partidos, militantes de otros partidos, porque sólo juntos podemos generar el cambio verdadero. Muchas gracias, reciban un saludo. Punto por punto.